Hoy no más Dicen por ahí La música de Juan Carlos Nengami Y esos textos Excitazos que íbamos a conocer ahí en los dos miles, dos mil dos, dos mil tres Hoy no más Yo soy un tonto por el que sigo enamorado de ti Ya quiero el tiempo si te sigo enamorado de mi querida Santa Bienvenidos Dicen por ahí Es una lástima que se da Te ha cerrado a ti Y tú no vayas esta pena Que yo sufro por ti Sé que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Hoy no más Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Que cosas Yo sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste Y yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Vamos Dicen por ahí Que tarde o temprano poco a poco yo te voy a olvidar Que llegará alguien que me ofrece un nuevo amor de verdad Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Dice Pero les digo yo Que mi destino solo eres tú Y que es cierto que eso no puedo cambiar Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste Y yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando Y yo te esperaré Porque yo sé que un día volverás Que te sigo adorando 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 ¡Suscríbete al canal!